Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Hoy estar contándole, mis amados, la historia, la historia de mi perra, mi perrita, yo le llamaba mi hermanita, Salvadora. Ahora, ustedes van a saber por qué se le puso ese nombre, y bueno, si me ven chillar, es porque ella tiene un lugar muy especial en mi corazón, demasiado especial. Aunque vuelva a tener otra vez perros, ella no la voy a olvidar nunca. Pero, si hay una de las cosas que yo me parezco a Jeremías, que es Chillón. A él le conocían como el profeta Chillón, el profeta Llorón, porque a cada momento vivía llorando, quejándose delante de Dios. Pero yo soy muy sensible desde que yo llegué a los pies de mi amado Jesús. A mí me costaba antes en el mundo llorar, ser expresivo. Y ahora, por todo lloro, por todo chillón. Y creo que tú también vas a llorar conmigo. Si tienes mascotas, si sabes lo valiosas que son, lo valiosos que son, el tesoro que son, que forman parte de la familia. Hay algunos que son, digamos, no sé, como más duro, más estricto, porque son muy realistas. Y se sabe que son mascotas, se saben que son animales, se saben que no son seres humanos. Pero hasta ellos mismos se comportan mejor que un ser humano. Amén. Son fieles, son leales, lo que a veces les cuesta hacer a un ser humano. Y lo digo con experiencia. Amén. Esa perrita a mí me fue fiel, no fue a nosotros fiel. Cosas que muchos hermanos que han pasado o nuestra vida no han sido, para que usted vea. Y bueno, mis amados, sé que esta historia va a llegar a tu corazón. Si tienes mascotas, si has perdido algún perrito, alguna perrita que formó parte de tu familia, me va a llegar al corazón. Esta es una historia que se puede hacer una película, porque es una historia muy bella. Y rodeada de muchas emociones, tristeza, alegría, dolor, wow. Y este video lo quise hacer, que no tenía pensado hacerlo. Pero lo quise hacer porque vi un video por Instagram. Y yo lo subí por aquí, en los shorts. Donde pude ver un perrito que venía rápido, corriendo por un monte, por una montaña. Y salían unas palabras que Dios nos va a decir ahí en el cielo. Mira, alguien te está esperando. Y eso me conmovió demasiado, porque tengo muchos recuerdos muy bonitos y a la vez muy fuertes. Con mi perrita salvadora. Ya ella tiene algunos años de muerta. Como dos años, tres años, más o menos. Y se los confieso con todo mi corazón. Ha sido una de las cosas más duras. Más fuerte. Que he vivido. Dios mío. Eso fue como que, si me cortaran una parte del corazón. Pero a sangre fría, con cuchillo. Yo lloré demasiado. Bueno, sin mucho preámbulo, vamos a comenzar la historia. Y usted se va a dar cuenta, en esto que le voy a relatar, lo que, parte de lo que he vivido. Porque no es todo, es parte de lo que he vivido. Muchos ven a alguien por las redes. Y así como hay personas falsas, hay personas muy verdaderas. Muy genuinas. Muy auténticas. Que lo que predica, que lo que habla, que su esencia es real, no es ficticia. Amén. Y usted se va a poder dar cuenta, en este video, que no podemos hablar de alguien sin conocer su historia. Amén. No podemos hablar de alguien sin conocer su historia. Sin conocer de donde Dios lo sacó. Sin conocer lo que ha pasado. Sin estar en su zapato. ¿Ok? Porque muchos quieren acomodar las agujetas, los cordones de los zapatos. Pero ni se imagina todo lo que ha vivido esa persona. Algo para reflexionar. Y vas a llorar conmigo. Sé que sí. Bueno, mis amados. Déjeme contarle. Salvadora. Mi perrita hermosa, Salvadora. Todo comenzó cuando hace años, años, estamos hablando del 2000, 2020, más atrás, más atrás. 2017, 2018, en el tiempo en donde Venezuela estaba muy fuerte, amado, muy duro con el tema del alimento. 2017, 2018, por allí. En aquel entonces, estábamos pasando situaciones fuertes, críticas con el alimento. Y no solo con eso, sino también con el tema de la delincuencia. Los ladrones, los malandros, tenían azotada el sitio en donde yo vivo. Y por la parte en donde yo vivo también, porque yo vivo pegado de un cerro. Y en aquel entonces, eso estaba abierto. Los delincuentes podían tener acceso por allí. Mis amados, resulta que a mi papá, un malandro delincuente a la hora de la noche, mi papá sale de la casa y se encuentra con un movimiento en el monte. Y el curioso, se puso a observar, y en vez de meterse rápido, se puso a observar, y le lanzaron una piedra, una laja, que pegó en la puerta, pero le pegó también a él. Gracias a Dios, no le pegó en la cabeza. O no le pegó de lleno, porque eso es capaz de romper una costilla. Pero le causó ahí algo fuerte, una cuestión llamada contractura, abdominal cerrado, una cuestión ahí. Y él cayó en el suelo y yo salí corriendo y lo metimos a la casa. En aquel tiempo, nosotros, en aquel tiempo, cuando para eso, para eso, amén, nosotros éramos cristianos, sí. Sí éramos cristianos, amén. Pero comenzando, obviamente. Y resulta, mis amados, que nosotros queríamos tener un perro, queríamos tener una perrita. Y le pedimos al señor, así, normal, pues, sin imaginar que él la iba a enviar. Y le pedimos, señor, envía un perro, una perra, para que cuide aquí, este lugar, con el tema de la delincuencia. Y así nos mantiene alerta y todo eso. Bueno, resulta, mis amados, que, este, llegó, llegó la perra. Llegó la perra. Cuando llega, nosotros no la agarramos de una vez. Pero nos empezamos a encariñar con ella. Y lo tomamos como que si fuera algo de Dios. ¿Ok? Y estuvimos ahí con ella. Este, llegó de una manera muy mala, flaquita. Tenía un hueco en la parte de atrás. Al parecer, un gusano se la estaba comiendo, no sé. ¡Wow! Y parecía ser como una perra de la montaña, del monte, pues, cazadora. Con sus pintas, ahí usted la ve, negro con blanca. Y en algunas partes marrones también. Muy curiosa la perrita. Al parecer, en donde vivía, le pegaban mucho. Porque cuando la fuimos a agarrar, ella se orinó. Se orinó y era muy nerviosa. Estábamos allí como que si meterla, dejarla fuera y todo eso. Pero, pero al final, accedimos, accedimos nunca, escuchen, nunca habíamos tenido un perro con nosotros duradero. Siempre llegaron algunas oportunidades, pero al final terminábamos como que regalando el perro por el tema del pupú y todo eso y aquello. Ok, de los cuidados, pero esta perra fue especial. Esta perra fue especial y nosotros la tomamos como una enviada de Dios. Como la respuesta de lo que nosotros le estábamos pidiendo al Señor. Bien, se le empezó a dar comida, la perra empezó a encariñarse con nosotros, ya no estaba nerviosa, este no quería salir de al frente de la casa. Nosotros le colocábamos comida y todo eso. Se esterilizó también para que no se llenara de perritos. Todos, bueno, hasta ahí todo bello, todo bien, todo bonito. Amén. Tomamos la decisión de meterla a la casa porque nos habíamos encariñado, le habíamos agarrado un amor. Yo la empecé a llamar mi hermanita. Yo no tengo hermanos, ok. Yo soy hijo único. Yo le empecé a llamar a mi hermanita y se nos ocurrió, a mi mamá se le ocurrió, vamos a ponerle salvadora. Sin saber, escuchen esto. Wow. Tremendo. Tremendo. Sin saber, mis amados, el porqué de ese nombre. El porqué del nombre salvadora. Solamente a mi mamá, ella dice que se le ocurrió así, se le vino a la mente, vamos a ponerle salvadora. Y usted se preguntará, ¿pero de qué lo salvó? Más adelante les voy a decir. Hasta ese entonces no nos había salvado de nada. Pero más adelante usted va a ver. Y bueno, este, estuvo con nosotros, dormía en la casa. Cuando íbamos a orar, ella se colocaba en el medio de nosotros. Como que si fuera a orar también. Y ahí se sentaba junto con nosotros en el círculo. Era algo sorprendente. Lástima que no la llegué a grabar. Pero era algo que nos llenaba el corazón. Cuando le hacíamos cariño, cuando le hacíamos cosquillas, cuando le decíamos, hermanita, chiquita, salvadorita. Y agarraba y colocaba aquí sus paticas así. Muy tierna, muy tierna. Y demasiado inteligente. Demasiado inteligente, salvadora. Ella no hacía pupo en la casa. Ella subía al monte. Subía a la montaña. Hacía sus necesidades y después bajaba. Sí. Bueno, mis amados. Son tantos recuerdos hermosos. Pero como se los digo, también dolorosos que cuesta. Cuesta. Pero yo sé que esto va a ser de gran bendición para ti. Porque aún hay códigos, enigmas, secretos que te voy a dar sobre el tema de la mascota de los perros. Miren, pasó el tiempo, ¿ok? Había algo que nos llamaba mucho la atención. En aquel entonces, como se los dije, estábamos pasando una situación muy fuerte, muy grave con el alimento. Bueno, toda Venezuela. Yo llegué a estar flaquito, mis padres también y la perra también. Pasó todo eso. Los mismos menosprecios, escuchen esto. Los mismos menosprecios que nosotros vivimos, de hermanitos en la fe, también lo vivía la perra. Sí. Porque ese espíritu de superioridad no es catima si es humano o si es animal. Porque se alimenta de eso. Hacer sentir mal a otros para que ellos se sientan bien. Y con el tema del alimento, aún de la vestimenta. Estábamos pasando momentos críticos, momentos críticos, críticos muy fuertes. Y a ella se lo hacían también. A ella le llamaban garrapatosa, sucia, Dios mío, muchas cosas. Y le hacían así como, a las personas como que sí, les daban asco. A los mismos cristianos, hermanitos, que iban a la casa. ¿Qué tal? Sí, señor. O sea, no disimulaban, sino que expresaban su asco, su suciesa, su repudio contra la perra. Lo mismo que nos hacían a nosotros, y estando con nosotros, se lo hacían a la perra. Era increíble, increíble. Y a nosotros nos dolía también eso. Porque ya era parte de la familia. Cuando tu mascota es parte de la familia, nosotros nunca lo vimos como un simple animal. No, parte de la familia. Amén. Y bueno, así pasó el tiempo, mis amados. Muchas veces Salvadorita recibía los ataques espirituales, porque ellos perciben todo. Ellos también son como que imán para eso. Y muchas veces vi a Salvador triste, triste, que no quería hacer nada, cuando era una perra ágil, que le gustaba correr, que le gustaba divertirse. Había ocasiones donde ella no quería hacer nada, arrecostada en una pared. Y eso nos prendía las alarmas, y sabíamos que era espiritual. Y cuántas veces no hicimos guerra por ella. Y después se le pasaba. Y así, hermano, tenemos tantas anécdotas con nuestra perra salvadora. Ok. Por esa parte. Continuando la historia. Yo recuerdo que cuando ella la operaron, la esterilizaron, ella subió a la montaña a hacer sus necesidades, pero no pudo bajar porque le dolía. Y ahí nosotros pensábamos, ay, se perdió Salvador, se fue, que no sé qué cosa, qué tal. Y nos pusimos a llorar, pero a lo lejos escuchamos sus chillidos llorando. Y yo, allá está, allá está. Y nos alegramos y salimos corriendo. Wow. El tiempo del COVID, ustedes se acuerdan. El tiempo del COVID. El COVID, ustedes saben cuántas personas se llevó. Y también le daba a los animales. En el tiempo del COVID, mis amados. Satanás nos atacó a nosotros demasiado fuerte. Nos bombardeaba. Los voy a matar. Me voy a llevar a uno de ustedes. Ya van a ver. Quieren guerra, guerra. Van a tener un bombardeo, hermano, tremendo. A los tres nos dio. A mi papá le dio fuerte, fuerte, muy fuerte. A mí me dio también. Pero Level, el que más me dio fue el Omicron, el otro. Muy fuerte. Wow. Y era una guerra espiritual. Recuerdo un momento que casi no podíamos respirar, que nos costaba bastante. Sentíamos un peso en el pecho, mis amados. Terrible. Y aquel dolor de cabeza. Wow. Y orando, recuerdo, nos levantamos. Vamos a orar. Vamos a orar porque esto es espiritual. Dios me había mostrado que eso, todo eso era espiritual. Amén. La raíz de esas pandemias es espiritual. Mis amados, si comenzamos a orar y a reprender. Pa, 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 fuerte. Y sentimos como una liberación en el pecho. El diablo amenazaba una y otra vez. Entiéndonos miedo que se iba a llevar a uno de nosotros. De repente, mis amados. Salvadora se enfermó. Se enfermó, hermano. Empezó con una flema. Con una tosadera. Empezó a sentirse débil. Desde aquel entonces, desde que la conocimos hasta ese entonces. Ya habían pasado algunos años. Ya tenía su cierta edad. Pero se fue debilitando de una manera. Debilitando de una manera, hermano. Que ya no quería comer. Ya no quería abrir los ojos. Este. Se veía muy mal. Botaba baba. Botaba una baba. Y nosotros orando, mi hermano. Orando, 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 orando. Una y otra vez, mi hermano. Orando. Porque nosotros teníamos en el corazón. Era que si ella pasó las verdes con nosotros. Y todo lo que nos hicieron a nosotros, a ella se lo hicieron también. Teníamos en el corazón que ella también pudiera gozar. Gozar de las dadivas, de las bendiciones, de la prosperidad que el Señor iba a traer a nuestra vida. Porque era una temporada nada más. Teníamos en el corazón eso. Queríamos, amábamos a nuestra perrita. Y wow. Este. Deja tanta la conexión que había a un espiritual que cuando ella se sentía mal, el Señor nos decía, nos indicaba, tiene esto. Oren. Oren por ella. Cuando yo le decía alguna palabra incorrecta, el mismo Dios me decía, no le gusta que le digan así. Porque su creación, Él las conoce. Y aprendimos demasiado. Wow, Señor. Tremendo. Como les digo, le dio eso. Le dio ese COVID. Empezó a botar baba. Empezó a estar muy débil. No se quería levantar. Nosotros, todavía en aquel entonces estábamos pasando con lo del alimento. Estábamos en una prueba muy fuerte, en un desierto muy fuerte. Se nos habían acumulado una cosa detrás de otra. Estábamos como que casi saliendo del COVID. Hermanos, fue una cosa detrás de otra, sí. Que nosotros llorábamos, 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 levantándonos las manos. Decíamos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ya no podemos más. Señor, ayúdanos. Ahora con salvadora, no, nuestra perrita. Nosotros, impotente, queriendo hacer algo y no podíamos. Recuerdo que en su etapa ya ese día ya, que ya no podía más. Yo recuerdo que desesperado, yo la agarré y la puse en la sala. Recuerdo que agarré y la puse en la sala y me arrodillé, agarré aceite y le eché por todo el cuerpo. Y le dije, Señor, por favor, no te las lleves. Te las lleves, Señor, sánala, levántala. Pero lo que, lo que escuchaba era un fuerte silencio de Dios. No me decía nada. Él estaba callado. Y la casa se volvió un mar de llanto. Un mar de llanto. Y fue muy fuerte. Fue muy duro. Y damos, Señor, ¿por qué, Padre? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra salvita, papá? No lo permitas. Y eso a lo último, la saqué para afuera en el patio, perdón, en el porche de la casa. Y yo pensaba de que era un ataque. Yo pensaba de que era algo espiritual. Y yo creía que reprendiendo o haciendo algo ya ella se iba a levantar. Tenía esa esperanza en mi corazón muy fuerte. Y recuerdo que ella en mis brazos yo la besaba. Y le decía, Salvadorita, vamos, Salvadorita. Vamos, mi salva, vamos, mi salva. Vamos, 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 vamos. Lucha, lucha. Pero no, lo que botaba era baba y más baba y más baba y más baba y más baba. Y con la lengua totalmente afuera, color morada. Con los ojos brotado y jadeaba, 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 jadeaba. Y hasta que murió, hasta que murió, murió en mis brazos. Murió en mis brazos. Y eso fue un tiempo donde yo entré en choc. Y yo no dejaba de llorar y de preguntarle al Señor, ¿por qué? 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 ¿Por qué tú no me hablas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y fue un tiempo muy duro, muy fuerte, muy doloroso. Yo sentí nada cuando un ser querido se te va. Así yo sentí que una parte de mi corazón me lo desprendieron. Y, wow, este, estuve, estuve así por varios días, varias semanas. Hasta que el Señor me fue dando paz. Y viendo una película de un perro, con unos niños, creo que la película se llamaba El Enviado de Dios, precisamente. Y era un perro. Pude comprender, el Señor me ministró. Por eso le pusieron Salvador. El Señor me ministró y me dijo, Ella cedió prácticamente en sacrificio por ustedes. Porque el diablo quería llevarse a alguno de ustedes. Pero yo no se lo permití. Y dejé que fuera la perra. Y, wow, cuando el Señor me dijo así, yo lo quise, fue llorar. Y vi como todo se esclareció delante de mí. Y le dije al Señor, gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Los próximos días, después de eso, tuve un sueño. Que te lo quiero compartir. Y usted se preguntará, ¿a dónde van los perros? ¿A dónde van estas mascotas? Que son fieles, que son leales, que dan amor. Y yo quiero saber, ¿a dónde van? Van al cielo, mis amigos. Van al cielo. Y te voy a contar eso. Es tanta lloradera. El Señor me da un sueño. Y yo veo a mi salvita en la sala. Viejita. Y me llama y me dice, Daniel. Yo me quedo sorprendido. Y le digo, ¿tú puedes hablar? Le digo, ¿tú puedes hablar? Sorprendido. Y ella me dice, Daniel, acércate. Y me dice, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí. Tendrás recompensa en el cielo. Y me sonrió. Y en el sueño yo lloré y la abracé. Recuerden que Dios lee a su creación, la escudriña. Y los animales tienen alma porque tienen emociones. Y las emociones estén en el alma. Amén. Lo que no pueden hacer los animales es comunicarse con Dios. Pero ellos tienen emociones, sentimientos. Dios mío. Dios mío. Recuerda el pasaje donde Dios hizo hablar a la burra de Balaam. Y en el sueño Dios hizo hablar a Salvadorito. Y yo me desperté otra vez llorando, pero con el corazón alegre. Recuerdo también otro sueño donde nosotros quisimos colocarle un gorrito en la cabeza. Cuando no se nos había revelado el verdadero origen de la Navidad. Pero en aquel tiempo teníamos pensado colocarle un gorrito en la cabeza de Navidad. Y no pudimos, pues. Y ella se murió. Y tuve un sueño donde ella estaba preciosa, hermosa, gorda, bien bella. Y ella entró por la puerta corriendo como era ella. Y la vi con el gorro. Y yo le dije, ¿tienes el gorro, Salva? ¡Guau! Lo más tremendo fue que en donde la enterramos fue en la montaña. Y el Señor me dijo, del polvo eres, del polvo volverás para ella. De la montaña eres y de la montaña has de regresar. Tremendo. Una tremenda. Una tremenda historia. La llevo en mi corazón. Desde que la tuvimos a ella. Amamos a los perros. Los amamos. Yo antes no sentía eso porque nunca había realizado un lazo con mascotas. Ahora estoy que quiero tener hasta tres mascotas. Pero a su tiempo. A su tiempo. Cuando el Señor nos dé esa casa para poderla tener. Poderlos tener. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si tienes mascota. Cuídala. Cuídala muy bien. Hay recompensa. Ahí te estoy dando este... Un misterio. Si hay recompensa para alguien que ayude a un ser humano a salir de la calle, darle una comida al ambiente, darle el desnudo, vestimenta, ir a visitar al enfermo y todo eso que dice la palabra, créame que hay recompensa si usted ayuda a un animalito. Amén. Si usted lo ayuda, si usted lo adopta, gloria a Dios. Y pensaré porque yo tengo muchos proyectos en mi corazón, no solamente fundaciones para niños, de la calle, para prostitutas, alcohólicos, drogadictos, etcétera, sino que se me está viniendo también a la mente, ¿por qué no? Tener una fundación de perros, amén, donde las personas adopten. Porque desde mi salva yo me enamoré de los perros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esto haya sido de mucha bendición para ti. La paz de Cristo sea contigo. Y compártelo, comparte esta historia a alguien que sepa que perdió su perrito y se pregunte en dónde está, lo volvería a ver. Yo sí creo. Yo sí creo que lo vamos a volver a ver allá en el cielo. Amén. Dios le bendiga. Shalom.